¿Sabías que en cada vaso de agua que bebemos ingerimos 25 partículas de plástico? Y no solo se encuentran en el agua, sino también en el aire, la miel, la cerveza y en la mayoría de las especies marinas, incluido el delicioso pescado que comemos. Con menos de 5 milímetros, las micropartículas de plástico son casi invisibles a simple vista y tienen diferentes orígenes. La mayor fuente de micropartículas son objetos de plástico que con el tiempo se degradan en trozos cada vez más pequeños, pero también los producimos sin saberlo en nuestra vida diaria. Al desplazarnos, el desgaste de los neumáticos genera millones de micropartículas. O incluso al lavar nuestra ropa, con cada lavado, millones de fibras microplásticas llegan al océano por medio de nuestras aguas residuales. Todos participamos en esta contaminación invisible, cuyos efectos sobre nuestra salud y el océano aún son poco conocidos. Sarfrider Ocean Campus. Aprender y actuar para el océano.